Hola, les vamos a explicar la importancia de tomar agua de coco. Debemos tomar agua de coco tres veces a la semana en ayuno. Ahorita vamos a tomar agua de coco. Vamos a proceder a pelar el coco. Hay que pelarlo con cuidado. Porque queremos tomarnos primero el agua. El agua es muy saludable, el agua de coco es muy saludable. Aquí le hacemos el orificio. Le hacemos un orificio. Aquí podemos usar una pajilla para tomarla, pero también lo podemos hacer normal. Esta es la pulpa de coco. También es recomendable comérsela. Voy a beber agua de coco. Está rica. Pero antes de eso, quiero que les den like y que se suscriban. Y los tal está esperando. Adiós.